En este vídeo de Tienda Hogar verás los 5 generadores solar portátil que están dando que hablar, lo cual podrás comprar en Amazon, que además de ser baratos, te ayudarán a que tus dispositivos electrónicos no queden sin batería en un día de campo o algún paseo que quieras realizar. Te vamos a mostrar los 5 mejores y más vendidos de Amazon, llevando en cuenta las estadísticas, para que tengas bien claro cuál elegir a la hora de comprar. Con una relación calidad-precio inigualable. Los enlaces de compra lo encontrarás en la descripción y en el primer comentario. Empecemos. Número 1. Generador solar portátil 166W de potencia, Beaudens. Funciona con una avanzada batería de litio-ferrofosfato, ampliamente utilizada en autobuses eléctricos por su limpieza y seguridad. 2.000 ciclos de carga y descarga. La vida útil de la batería es hasta 10 años. Tiene la función de linterna LED y SOS, ideal para acampar o rescatar, con el cuerpo de aleación de aluminio aeronáutico y asa de cuero se puede evitar daños perfectamente. Con tecnología MPPT integrada, se puede recargar de manera efectiva mediante el panel solar, no incluido, adaptador de Aki automóvil, el mechero de coche incluido. Solo 4 o 5 horas se puede realizar la carga completa con la toma de pared. Alimente teléfono inteligente, tableta, cámara, computadora portátil, lámpara, ventiladores, dispositivo CPAP, electrodomésticos y más en cualquier momento. Bajo consumo de energía en espera. Estándar de eficiencia de energía de nivel BIP. Protección contra baja tensión, sobre tensiones, sobre cargas, sobre corriente, sobre calentamiento y cortocircuitos. Número 2. Generador solar portátil Sunnybag Sunbooster. El Sunnybag Sunbooster es un sistema solar portátil de alta eficiencia con una potencia total de 21 vatios. Este cargador solar es perfecto para el camino y para aquellos que aman la independencia. Ya sea que vayas de excursión, a escalar, de gira, en bicicleta, jugando al golf, acampando o en festivales, a partir de ahora tus aparatos siempre estarán completamente cargados con la energía del sol. Las células SunPower instaladas son las células solares más fuertes del mercado y tienen una eficiencia del 22,4%. Por supuesto, el cargador solar funciona mejor con luz solar directa y con una alineación óptima al sol. Un smartphone común se carga completamente en 2-3 horas bajo un cielo, sin nubes y con una orientación óptima. El color de indicación de poder te ayuda a entender tu Sunbooster y a usarlo de manera óptima. Los diferentes colores de la pantalla LED muestran cuánta energía se está generando actualmente y cuánto tiempo se tarda en cargar un smartphone. Así que puedes alinear el Sunbooster más eficientemente al sol y cargarlo aún más rápido. El panel solar plegable genera suficiente energía para una carga simultánea. Así que puedes, por ejemplo, cargar tu smartphone y un banco de energía al mismo tiempo. Cuando se cargan los dispositivos IOS directamente, la función de reinicio automático le ayuda a evitar tener que volver a conectarlos si se interrumpe la carga. Número 3. Kit de panel solar plegable Dokio. La maleta solar monocristalina Dokio de 100W está integrada con paneles monocristalinos de alta eficiencia, una práctica bolsa de viaje, lo que hace de este un sistema solar portátil perfecto. Carga en cualquier momento y en cualquier lugar donde haya luz solar fuerte proporcionará electricidad a este dispositivo. También puede ser considerado como un regalo para tu familia y amigos. Con una célula solar monocristalina de alta eficiencia obtendrá una mayor eficiencia energética aunque el panel es más pequeño que un modelo tradicional. Maximiza la salida del sistema al reducir la pérdida de descoincidencia. Diseño plegable único, permite ser montado en un barco, cabina, tienda de campaña, coche, árbol o cualquier otra superficie irregular. Es perfecto para el hogar, viajes por la naturaleza, senderismo, camping, pesca, picnic, vela u otras actividades al aire libre. El panel está bien protegido en un bolsillo de tela gruesa cosido. Una práctica asa de transporte está disponible para hacerlo fácil de transportar y usar. El panel está bien protegido en un barco, cabina, tienda de campaña, Número 4. Cargador solar portátil plegable X-Dragon 70W, potencia tu vida. El panel solar de 70W es plegable, portátil, silencioso, a prueba de salpicaduras y elegante. Se almacena fácilmente en su vehículo o mochila. Siempre que su computadora portátil y teléfono se agoten, simplemente despliegue el panel solar y encienda su dispositivo lejos del zócalo de una manera amigable. Adecuado para teléfonos inteligentes, tabletas, iPad mini, paquetes de baterías externas, computadoras portátiles, baterías de automóvil de 12 voltios y la mayoría de los generadores portátiles del mercado y otros dispositivos de 5 a 18 voltios. Un chip inteligente hace que el panel solar se cargue más rápido y seguro. Es el compañero perfecto para todas las actividades al aire libre. Equipado con un chip de carga inteligente que puede reconocer su dispositivo de manera inteligente y proporcionar una velocidad de carga óptima que varía según el dispositivo, hace que la carga del panel solar sea más rápida y segura. Compatible con la mayoría de los generadores solares, estaciones de energía portátiles, baterías selladas de plomo ácido, computadoras portátiles, baterías de automóviles en el mercado. Número 5. Generador solar 372 Wattios de iPowers. Suministro de energía de emergencia para uso doméstico. Toma el generador como fuente de alimentación de emergencia. Excelente reemplazo para la iluminación, el cargador del teléfono y el cargador de portátil para mantener su funcionamiento diario en caso de un corte de energía. Utiliza la aplicación iPower para controlar de forma inalámbrica con Bluetooth. Bluetooth. Nueva experiencia de aplicación que facilita el uso. La tecnología Bluetooth proporciona una experiencia estable y fiable. Funciona casi en cualquier lugar. Tres modos de carga. 1. Carga el panel solar iPower con el cable de conexión MC4 Anderson. 2. Conéctalo a la carga de pared. 3. Cargador de coche. Atención. Utiliza este método de carga solo para baterías de 12 voltios, no para baterías de 24 voltios. 4. Cuenta con pantalla LCD que muestra el estado de funcionamiento de la batería a tiempo. 5. Llévate el generador al power cuando vayas de camping, viajes, excursiones en cabaña, viajes todoterreno y excursiones. 6. Gracias por ver el vídeo. Recuerda que, si te ha gustado, te pedimos por favor que le des un me gusta, que lo compartas con tus amigos o familiares para que más personas puedan ver los diferentes productos que subimos a diario. Y por supuesto no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el vídeo!